La pintura está hecha con corteza de árboles del bosque de hierro. Absorbe los recuerdos del bosque, por lo que la pintura también recuerda. Recuerdos del pasado, del futuro. Detestaría mancharla de sangre. Ah, sí. ¿Qué eres tú? ¿Sabes quién soy? ¿Qué ocurre? Llevo toda la vida esperando este momento. No te... imaginaba con ese aspecto tan raro. Oh. Perdona. ¿Ha sonado cruel? ¿Un poco? Joder. Anda que he tardado en meter la pata. Es que eres la primera persona que veo en... en muchísimo tiempo. Y raro puede ser bueno. Gracias. Empecemos de cero. Soy Angboda. 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 Tienes muchas preguntas. No es Angerboda. Angboda. Sí. ¿Dónde es? Pronto obtendrás tus respuestas. Bueno, no todas. Busca de hierro. Busca de hierro.